Un poco de show. Buenas, buenas, buenas. Hola, Lito. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va hoy? ¿Cómo les va a todos? Acá hoy vamos a empezar con una punta de S. De tres maneras vamos a hacer la punta de S. Mirá, acá tengo... Sí, vamos a hacer una punta de S. Ahí tenés... Mirá lo que es. Para que veas. Vamos a hacer la punta de S entera a la parrilla. Vamos a hacerla estilo bife de chorizo. Sería un estilo más como argentino. Y vamos a hacerlo al estilo brasilero, ¿sí? Que es como la cocina en ellos, la conocen como picaña. La picaña. Vamos al estilo brasileño, entonces. Te voy a cortar. Mirá, 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 mirá. Te voy a hacer comer los rodicios. Claro. Mirá cómo se corta. Uy, mirá eso. Es suave. Bien. Acá tienes un platito, lo puedes probar. ¿Querés más? ¿Alguien? ¿Alguien quiere? Tiene fuerza, tiene fuerza. Qué delicia. Balanza para acá. Oye, esto parece mantequillita. Esto no puede esperar. Estamos arrancando apenas aquí en Cocineros Bolivianos. Bon apetit para todos. Es una mantequita, una para cada uno. Y bueno. Buen provecho. Esto es lo que vamos a preparar hoy. Esto es lo que vamos a preparar hoy. Voy a enseñar, Diego. De tres maneras, como dije. La punta de centera, estilo mariposa, como si fuese bife de chorizo, como le enseñaste a Seba Putz. Y el estilo brasilero, que sería la picaña. ¿Sí? Conoce a ustedes cómo se llama picaña. ¿Esto está? ¿Qué tal está? ¿Cómo lo ve? Por el veloce, ahorita. Vamos acá. Bien. Voy a empezar. Vamos a poner esto primero acá. Que se vaya haciendo. Nos vamos para este lado. Ay, no. ¿Para dónde? Yo soy así. Voy y vengo. Voy y vengo. Fue un vaivén de la vida. Estoy un vaivén. Hashtag. Bien. Acá tenemos. Gracias, Alex. Perfecto. Acá tenemos las famosas puntas de S. Que podemos ver. Perdón la ignorancia. Le podemos mostrar a la gente. No solo yo ya. Qué corte, qué parte, qué vaca, qué animal. Acá tenemos. Qué Diego. Las puntitas de S que pueden venir de distintos tamaños. Como vean, voy a sacar esto. Qué Diego. Qué Diego. Mirá, tenemos distintos tamaños, pero podemos ver que su forma característica es triangular. ¿De dónde sale esto? De la parte trasera. O sea, vendría a ser de la parte superior ya casi de la nalga, de la pierna. Ah, muy bien. El longue. El longue. El llamado longue. Entonces, mirá, hay picaña derecha y hay picaña izquierda. ¿Está bien eso? Con punta de S derecha e izquierda. ¿Y cuál sería la diferencia? ¿Depende de cuál haya ejercitado la vaca? Te da cuenta con esto, mira. ¿Sí? Vas a colocar la mano de esta manera. Si yo coloco la mano así. ¿Qué tiene que ser? Esto es del lado derecho. Ya. Se vas. Y esta otra es del lado izquierdo. Ah, o sea que ahora ya puedes servir tus platos con propiedad. ¿Quiere la derecha, la izquierda? Ah, es simplemente para saber si hay picaña derecha. Confíe, mire, acá tenemos una picaña entera. Lo que hemos hecho son unos cortes, ¿sí? ¿Para qué? Para que penetre más el calor. Y del lado de la grasa. A esta nos vamos a permitir, como vamos a la parrilla, nos vamos a permitir ponerle sal. Sal entre fina o sal gruesa, ¿sí? Y sal de aquí. Y sal de aquí. ¡No sal! Bueno, con la primera, me acompañan, nos vamos con esta. Vamos a empezar con esta, ¿por qué? Porque es la que está entera. Ya tenemos la parrilla caliente. Solamente sal. Vamos a colocar primero el lado de la grasa. ¡Oh! Y eso lo vamos a hacer a fuego suave. Lo voy a dejar atrás a fuego suave. ¿Por qué la ponemos primera? Porque al ser entera necesita más tiempo de cocción. Ya. ¿Por qué no puedo poner úlchico también? Diego, ¿y por qué la ponemos? ¿Este brasileño sabía eso? Ah, sabía. No sabía. No sabía. No sabía. Diego, voy a poner con la grasa hacia abajo. Voy a poner con la grasa hacia abajo para que la grasa se vaya fundiendo. Después lo voy a dar vuelta para que esa misma grasa fundida ya vaya manteniendo todo. Va la primera, ¿no es cierto ahora? Ahora, la segunda manera que vamos a hacer es ya como corte bife de chorizo. ¿Se acuerdan que usted hizo mariposa en el cinema Seba Puts? Bueno, acá vamos a hacer lo mismo. La parte de la grasa no la quitamos. Tenemos que dejarlo. Pero lo que vamos a hacer es cortar, ¿a qué le decimos bife de chorizo a nosotros? Un bife de cuatro dedos de grosor. Ya. Pero lo que vamos a hacer es cortar hasta la mitad y recién después hacemos un segundo corte. A ver, bife de chorizo entonces es cuando se corte muy grueso. Un bife de chorizo de la parte del lomo sería un bife de este tamaño. Cuatro dedos de grosor. Ah, no, 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 no se corte más grande. La mitad, así. Ah, ¿eso es muy pequeño? Muy pequeño. Lo que vamos a hacer para... Corte y andú. Corte y andú. Para que sea más, este, más rápido la cocción, lo que vamos a hacer es abrirlo así. Ya. En mariposas Y dejamos grasa hacia ambos lados ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces hago uno más Se ve buenísimo eso El primero va hasta la mitad El segundo Originalmente, ¿por qué le dicen chorizo? Mirá, el tema del corte de bife de chorizo Como te digo, es cuatro dedos de grosor ¿Sí? Pero ¿por qué el nombre? Se estima, hay muchas historias, ¿no? Pero se estima que cuando vos haces chorizo Cuando haces embutido Y vas armando la riestra O sea, que vas tomando la medida La medida siempre es un puño Cuatro dedos Esa misma medida es el corte que se hace del bife ¡Ah! ¡Qué licencia! ¡Fuerte aplauso! Pensé que lo agarré en curva Pero me terminó dando el izquierdazo No, no, no A mí no me agarrá en curva Acá tengo tres como bife de chorizo Acá vamos a usar la sal entrefina La grasa hacia afuera Escuchame, para el anterior que está entero ¿Qué sal usaste? Usé sal entrefina también Ya, y eso La parrillera ¿Qué varía? Después voy a usar la sal gruesa ya para el otro corte ¿Varía en qué? En que no se disuelve tan rápido Y no penetra la carne tan rápido Ah, ok Mientras más fina la sal Penetra más rápido Y lo hace muy, este... Perfecto Vamos para la parrilla otra vez Segundo Chori Chori Lo vive, Chori Vamos a poner acá Alegría, gente Alegría Lo que vamos a hacer es pasar Mirá vos La grasa Usamos la misma grasita, ¿no? La técnica Mirá, la misma grasita que tiene la carne Para eso Ok Misma grasa Ya Y listo ¡Nosa! Misma grasa No sabía eso, ¿eh? Y listo Seguramente de Brasil no sabía Me acompaña Sentí ese aroma Oiga Ya que estamos Nos fijamos Encuesta, encuesta rápida Mirá eso Mirá eso ¿Usted cómo está abriendo? Meo, teo Meo, teo Mira cómo va ¿Y para qué es esto? Esto es mantequilla para ir pincelando Pero se lo vamos a utilizar para esto A ver Mantequilla Mantequilla es rápida Puede ser mantequilla con ajo Entonces, cuando lo tiramos Ya Ya, le vamos poniendo ¡Oh! Mira cómo cae Esto es bien brasileño Es decirlo brasileño, ¿eh? Esto sí Por eso dije Estamos haciendo esta punta ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me acompañan para allá? No lo puedo creer ahí, señor Porque este mismo corte Ya sea como tapa de cuadril Para los argentinos Hechos bife de chorizo O punta de ese Para acá en Bolivia Que lo podemos hacer entera O como picaña de los brasileros Es el mismo corte Entonces nos une Acá Un secretito Tenemos que cortar para ponerlos Así en el espieto ¿Ok? ¿En el qué? El espieto En la espada En el palito de Paco Muto En el palito de Paco Muto ¿Y el brazo no solo baila? Baila, cualquier música A ver, yo quiero verlo Quiero aprovechar Mientras yo estoy danzando Para mostrar Si es de chinela Mira La chinela La chinela marca Rafarillo Rafarillo es marca brasileña Ahora mismo Fabricado en Brasil Con la mejor calidad de cuero Ahora Rafarillo es todo Bolivia Con descuento Mira Voy a tirar la chinela Aquí Comodo Colacio No Siempre en el corazón Me acaba Me acaba de matar Gracias El brasileño Satito de visita Y ya tiene oficio Ya tiene oficio Qué rápido Y nosotros Fue de los cocineros ¿Legamos tres meses? ¿Cuánto ya? ¿Legamos tres meses? ¿Cuánto ya? Nos conseguimos aprecio ¿Pavos? 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 ¿Danzando, rapaz? ¿Danzando, eh? ¿Danzando, eh? ¿Danzando de aquí? Encuesta rápida Encuesta rápida A ver, a ver ¿Ustedes, picaña de arcigua ¿A qué prefiere? ¿En giragril o parrilla plana? Rapidito ¿Rápido? ¿Planos? ¿Planos? ¿Usted qué prefiere? ¿Giragril? ¿Giragril? Plano ¿Qué es eso? ¿Giragril? ¿Cuando vos trinchás la cara? Plana Plana No, depende de verdad Que el corte, ¿no? Ok Vamos a ir terminando con esto ¿Sí? Les muestro ¿Qué se hace con la picaña Para cortar así Para ponerle el pacumuto O el espiesto? Se toma Como dijimos Esto es derecha O era izquierda, ¿no? Ajá, ok En este caso Como es del lado derecho Tengo que tomar la medida con esto Ya ¿Ves? Mirá Es como que tomo esa medida Y ves este pedacito Que sobra esta punta Sí Bueno, esa punta Es la que debo cortar ¿Por qué? ¿O por qué? Vamos a cortar Y de ahí Voy a empezar a cortar las tiras ¿Ok? Ah, mirá Eso es para emparejar Es por el tema de la fibra Ya La fibra de la carne Para ubicar cómo está la fibra de la carne Ya Entonces esto tiene que ir A favor de la fibra Y no en contra de la fibra Muy bien Ok Y ahora Una vez que tenemos esto Lo que hacemos Es doblar la carne Ay, así es como te lo sirven En los rodillos ¿No es? Exactamente Muy bien Firme Y ahí Qué buen inglés Ahí estamos ¡Oh, Diego! ¡Oh, Diego! ¡Oh, Diego! ¡Oh, Diego! ¡Go, Diego! ¡Go, Diego! ¡Ay, es el amigo de Dora! Ahí va uno más Y uno más Para terminar armando ¡Miráos qué tremendo! Y ya de acá Nos vamos a la parrilla Como hicimos con el anterior Espectacular Punda DS Todas las recetas Ustedes las van a poder encontrar En la página del Facebook No se preocupen Que nosotros vamos a brindarle Toda la información De lo que Diego está preparando Y nos vamos a la parrilla Y con eso terminamos La primer parte Esta ingresa acá Y esta otra Que buena Bueno, pueden ver acá Terminado Tenemos las puntas de S entera Tenemos las puntas de S Hechas como picaña Y las puntas de S Hechas Como mi pesita de chorizo ¿Sí? Nos vamos Vení Picabos también ¡Buen provecho! ¡Esto fue! ¡Nos vemos gente linda! ¡Buen fin de semana!